Música Videotutorial que muestra cómo funciona el repositorio de la UCLM RUIDERA Bienvenidos a RUIDERA, el repositorio institucional de la UCLM Con este videotutorial explicaremos el proceso para el autoarchivo de trabajo en formato digital en nuestro repositorio institucional El repositorio se estructura en tres niveles jerárquicos Las comunidades, que serían las que estamos observando en esta pantalla, por ejemplo investigación Sus comunidades, que en este caso concreto serían los departamentos Y las colecciones Regresamos a la página principal Para publicar en RUIDERA debe en primer lugar identificarse Si perteneces a la comunidad universitaria de la UCLM no es necesario registrarse Se accede a través de mi cuenta Y se introduce el usuario y la contraseña del dominio en la segunda opción En cualquier momento podrá modificar su perfil Cambiando datos, contraseñas y las colecciones a las que desea estar suscrito Si es la primera vez que accede y desea publicar Necesita enviar un correo al contacto de RUIDERA Solicitando el alta para depositar documentos en las colecciones de interés Una vez identificado y con los permisos correspondientes se puede empezar a subir archivos Se procederá a elegir la comunidad correspondiente a la que queramos realizar el envío A continuación seleccionaremos la colección Y hacemos clic en enviar un ítem a esta colección A partir de aquí aparecerán unos pasos a seguir durante el proceso de autoarchivo En cualquier momento del proceso podemos guardar o cancelar el envío para continuar en otro momento o eliminarlo Comenzamos describiendo el ítem seleccionando el tipo de documento Elegimos el artículo y continuamos con los datos del autor En el título Subtítulo si lo tuviera Formato de presentación, lenguaje Y la fecha de publicación En la que al menos hay que consignar el año En la siguiente pantalla Todos los datos son obstativos excepto la materia Es aconsejable rellenar el mayor número posible de ellos En nuestro ejemplo, para no prolongar demasiado la explicación Elegiremos solamente Los datos de derecho de acceso Y finalmente la materia Donde introduciremos las palabras claves del contenido del documento Para la selección de los términos se recomienda el uso del tesauro de la UNESCO En caso de necesitar usar más de un descrita Haremos clic en Alt En la tercera pantalla se puede incorporar un resumen del documento La cuarta pantalla permite la subida de los ficheros y su descripción Para localizar y seleccionar el fichero en el ordenador Hacemos clic en Seleccionar archivo Aunque se admiten gran variedad de formatos Para garantizar su conservación son aconsejables PXT, PDF o JPG En esta pantalla se podrán ver todos los datos del documento Verificarlos y corregir algunos si fuera necesario Si todo es correcto, haga clic en Siguiente En esta última pantalla aparece la licencia que permite a la universidad La publicación en abierto del documento a través del repositorio Es importante leerla atentamente antes de aceptarla Una vez leída si acepta la misma Debe marcar la casilla Conceder licencia Y completar el envío Una vez finalizado el proceso El envío pasará ahora a un proceso de flujo de trabajo Designado para la colección a la que lo está enviando Recibirá una notificación al correo electrónico con la URI del documento Tan pronto como su envío empieza a formar parte de la colección Debe tener en cuenta que en algunas colecciones La universidad debe supervisar el envío Y hasta entonces no aparecerá publicado en Ruidera Para cualquier consulta o aclaración sobre el repositorio No duden en escribir al correo de contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!